Amiga, 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 amiga Por favor, estás a un minuto de casarte No vayas a cometer una locura Esto ya es el colmo Y para más no voy a visitarlo Ay, Dios mío, mija, no, por favor ¿Cómo pudieron hacerme esto? No, es lo que parece ¿Ah, no? ¿Y entonces qué es? ¿Le estabas revisando la garganta a mi novio? No, yo lo que estaba haciendo era... ¡Cállate! ¿Y sabes qué? Ya no me quiero casar contigo, así que lárgate ¿Vale? ¿Qué estás diciendo? Los invitados están por llegar ¿Qué me gusta que estamos invitados? Te estoy diciendo que tú no me querías casar contigo ¡Y lárgate! Ya, cállate Y ponte el velo Que te ves ridícula haciendo estos espectáculos No se arrepenten Vanessa, mira Yo te lo puedo explicar Hice todo esto para ayudarte ¿Ah, sí? ¿Ayudarme en qué? ¿En arruinarme mi boda y mi vida? ¡No, las cosas no son así! ¿Y entonces cómo son? Eres una... Traicionera No me digas así Tú sabes que no soy así Estoy harta, Elena Me viste en la cara como todos Y me arruinaste ¡Vale está! Él está casado No Eso es imposible Ese es un invento tuyo para tapar todo esto que acabas de hacer No es un invento Él está casado Cuando fui a dejar la invitación a la abuela lo vi con otra Y tenía un niño Él tiene una familia, Vanessa Entiéndelo No te puedes casar con un hombre así No Además, mira Por eso Por eso lo besé Para que te des cuenta La clase de hombre que es No Eso no puede ser, ¿verdad? Tú Tú me estás mintiendo Tú quieres tapar Esa sinvergüecería que tú acabas de hacer Siendo a mi amiga Besándotelo Y no vio Sabía que no me ibas a creer Así que aquí tienes Mira Míralo con tus propios ojos Tiene un niño No lo puedo creer ¿Qué esperas que aún no te pones el velo? Es un maldito infeliz Lárgate a viajín ¿Y ahora qué mentiras te dijo esta? ¿Ningüeras? Ninguna Siempre le dije la verdad A ver, a ver Yo no sé de qué están hablando Pero si no hay pruebas No hay nada Aquí están tus pruebas Así vas ¿Me vas a decir que eso es mi cara? Esas fotos de seguro es un montaje ¿Montaje? ¡Por Dios! Si estás encima de ella ¿Cómo vas a montar eso? Mira Mira bien lo que estás haciendo Quiero que te largues de aquí No me voy a casar contigo Y no te quiero volver a ver Lárgate Pero mi amor ¿Quién salió las cosas, eh? No tengo nada que pensar Quiero que te largues ¿No puedes entender que quiero que te largues? Y la uva se cancela Yo no me voy a casar con un infeliz como tú Mi amor Mi amor, por favor Quién salió las cosas No sabes lo que estás diciendo ¿No escuchaste que te largues? Lárgate Vanesa Lo siento Pero No tenías que casarte con él Entonces ¿Por qué me duele tanto? Porque a veces hacer lo correcto No significa que no va a doler Sino al contrario ¿Y por qué no me lo dijiste antes, Elena? ¿Por qué? Vanesa Tú estabas cegada Estabas cegada por ese hombre Por su amor Yo sabía que no me ibas a creer Nada Absolutamente nada Y por eso armé todo este plan Para que tú me vieras antes de la boda Que te enteraras Y vieras la clase de hombre que es él Él no te merece Y ahora soy la burla de todo el mundo ¿De verdad? ¿De verdad? Perdón Lo siento Pero No sabía otra manera No sabía qué hacer Y fue lo único que se me pasó por la cabeza Pero Yo no quería que te cases con él Perdóname, ¿sí? Sí Muchas gracias Ay, 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 ay Ya que me caigo Amiga, vi que se fue Álvaro ¿Pasó algo? Claro Se canceló la boda Ese es un perro infeliz Tiene una familia No No puede ser Todos los hombres son iguales Tú no eres infieles Por eso que a mí me gustan Ay, ¿qué me gustan? Pero bueno, amiga, no importa Todo va a estar bien Vamos a hacer todo lo posible Para que tú te levantes Estés activa Toda divina No te preocupes, amiga Y ya no estás O sea, me duele Pero Estoy en un nivel de estrés Y una confusión Que lo único que quiero es destrozar Algo Quiero romper Algo, por Dios Que puedo romper Aquí está nuestra amiga No, mentira, mentira ¿Por qué? ¿No mejor destruyes el pastel? Sí, el pastel ¿El pastel? ¿Pero no sería mejor si lo comemos? ¡Ah! Comerlo Todo ese azúcar En mi cuerpo ¡Mi cuerpa! Ay, no, no, no Yo creo que mejor lo tiramos Sí Sí ¡Destrúyelo! ¿Estás seguro? Sí Sí, el azúcar en el cuerpo Es mal La ansiedad El hígado Todo, amiga Todo Anda Cógelo ¡Rúmbrenlo! Sí, arráquenlo en la cabeza ¡No, no, no! ¡Destrúyelo! ¡Destrúyelo! ¡Ay! ¡Ay, chavo azúcar! ¡Chao, diávete! ¡Qué! ¡No! ¡No, la cuerpa! ¡No, la cuerpa! ¡Ay! ¡Asca! ¡Qué asca! ¡Déjame, Pepito! ¡Eso es para parar! ¡Los de mergulso, mi gloria! ¡Uuuh! ¡Ay, chau! ¡Ay, chau! ¡Uuuh! ¡Que vivan las solteras! ¡Qué riquísimo! ¡Vamos a buscar hombres! ¡Qué asale! ¡No, la pierna olaca! ¡Que vivan las solteras! ¡Vácticamente le kes lindas!